Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brenton Ibarra, soy ProMaster Organic Nails y a continuación voy a presentar una decoración primavera-verano. Antes que nada voy a aplicar Protein Board. Dos capas para asegurar la adherencia una vez que he preparado la uña natural, desinfectando previamente. Voy a tomar mi forma para escultura y la voy a colocar por debajo de la uña natural asegurando perfectamente bien los laterales y uniendo las puntas para formar una mejor curva C. Bien, voy a utilizar el primer color de la colección Bright, el color Petal, para realizar la técnica de reversa. Colocando nuestra primera perlita, la uña natural, un poquito más arriba de la línea de sonrisa. Sellando perfectamente bien la orilla superior y llevando el acrílico de lado a lado. Utilizando unos resaques para ir formando y marcando nuestra sonrisa. Con una segunda perla un poco más pequeña para colocarla en el área de cutícula. De igual manera sellando y barriendo hacia el frente. Para darle uniformidad a la técnica de reversa. Realizando un buen peralte. Para que tenga resistencia a nuestra aplicación. Muy bien, una vez realizada nuestra técnica de reversa. Voy a utilizar el primer color de Zodiac Collection. El color Taurus. El cual voy a colocar en la línea de sonrisa. Incrustando perfectamente bien el color hacia las anclas de tensión. Posteriormente voy a utilizar una mezcla de Organic Colors. El cual realicé utilizando los colores. Neon Yellow, Green y Yellow. Aplico en técnica un poco más húmeda. Posteriormente el Organic Colors Orange. Un húmedo. Enseguida el Black. Nuevamente voy con el color. Verde Limón. Y por último el color Orange. Ajusto perfectamente bien los laterales. Para ir formando un ojillo. Voy a utilizar el color Hood. De la colección África. Este color lo vamos a aplicar en punta. Para terminar la cama de color. Cuadramos perfectamente bien el frente. Para así ahorrarnos tiempo de limado. Bien, como accesorios de decoración voy a utilizar unas flores de Fimo. De Kidnail Creations. Utilizando acrílico cristal para adherirlas. Voy a colocar una amarilla. Una rosa. Y por último un azul. De igual manera voy a acomodar unos confetis más lúcidos en punta. Y un poco de balines dorados. En algunos costados. En algunos costados. Para que resalte más nuestra decoración. Utilizando el pincel Design. Y con un número mezclado con un poco de acetona. Voy a utilizar una hoja. Con el color verde limón. Y el organí color green. Tomando una pequeña perla de limón. Y matizándola con el green. Incomodándola suavemente. A un lado de la flor rosa. Llevando con la punta del pincel hacia la flor. Y luego hacia afuera. Con el empujador metálico. Vamos a formarle textura. A nuestra hoja. Bien. Una vez que he terminado nuestra decoración. Voy a continuar. Encapsulando con acrílico cristal. Aplicando nuestra primera perla. En línea de tensión. Y barriendo hacia nuestra técnica de reversa. Para unir. Perfectamente bien el acrílico. Y posiblemente barriendo hacia abajo. Para darle uniformidad al encapsulado. Muy bien. Antes de que seque nuestro acrílico completamente. Vamos a colocar las pinzas Magi One. Para acentuar un poco más la curva C. Y también levantar peralte. Presionando ligeramente. Vamos a retirar la forma para escultura. Para posteriormente empezar a estilizar nuestra uña. Con la lima 100 Zebra Professional. Voy a limar frente. Y laterales para empezar a dar cuadratura. Y simetrías a nuestro acrílico. Una vez que he terminado de estilizar nuestra uña. Voy a pulir con el lima esponji. Para retirar todas las rayaduras. Que nos dejó el abrasivo anterior. Puliendo perfectamente toda la superficie. Y retirando filos. De las puntas. Una vez pulida nuestra uña. Vamos a limpiar. Con Synergy Wipe. Toda la superficie. Para retirar el polvo al 100%. Humedeciendo perfectamente bien. Nuestra gas. Es bien importante frotar perfectamente bien. Para que el polvo sea retirado al 100%. Con nuestra misma mezcla de monómero. Con acetona. Y el color Magic. De Pastel Collection. Y la mezcla que realizamos para. Obtener el color verde limón. Va a realizar una tercera dimensión. Muy sencilla. Que nos va a dar un poquito más de vida. A nuestra decoración. Voy a colocar. Una perlita. Acommodar hacia la flor. Luego hacia afuera. Y con nuestro empujador metálico voy a darle textura. Acommodar hacia la flor. Y con nuestro empujador. Voy a tomar otra perla. Un poco más pequeña. Con más verde limón. Para realizar otra hojita. Más chica. dando muy bien para formar nuestra hoja nuevamente damos textura y por último voy a aplicar finish care como terminado pero antes voy a utilizar nuestro protein bone aplicándolo en área de cutícula para evitar el desprendimiento de nuestro gel hacemos la aplicación de nuestro finish gel evitando el contacto con la piel y evitando tocar las hojas para que estas queden con un tono completamente mate aplicamos perfectamente bien en punta y llevamos a lámpara por espacio de 2 o 3 minutos dependiendo las condiciones del pleno y una vez que ha terminado de curar la lámpara solamente voy a aplicar aceite para cutícula con aroma a penapol para hidratar y fortalecer esta zona aplicando en cutícula y en yema de los dedos y dando un ligero masaje hacia atrás quedando así terminada nuestra decoración para primavera-verano vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.